¿Qué pasa con vos de ti? Luca, has vuelto. ¿Por qué estás vestido así? He vuelto a abrazar mi vocación sacerdotal y he sido investido como cardenal. Pero les dije que se disolvieron y no lo han hecho. Luca, esta no es más la orden como tú la conociste. Ahora nosotros estamos trabajando para cumplir tu nuevo mandato. Hemos intentado por todos los medios destruir a Guido, pero no lo hemos logrado. Y yo he tratado de quitarte todo obstáculo, pero también he fallado. Por Guido no debes de preocuparte. ¿Qué haces, Naki? He recibido el perdón de tu madre, he recibido tu bendición. ¿Has visto a mi madre? Luca, ahora solo te pido que me permitas ofrendarte el secreto de tu existencia. ¿De qué hablas? ¿Qué secreto? ¿Quieres conocer a tu padre? ¿Cómo me vas a presentar a mi padre si yo nunca tuve padre? Siempre quisiste saber de dónde venías, ¿no? Mi madre está enterada de todo esto. Ya la he visto, le he pedido perdón. Ahora ya nada nos ata. Ella es libre de disfrutar la vida que escogió. Yo lo único que puedo hacer es aceptarlo. Si esto no se hubiera cruzado en mi camino, no le hubiera focado pasar por esto. Ahí estoy donde tengo que estar. Ya van a venir por nosotros. Tranquila. Tranquila. Yo estoy acá con vos. Es que no puedo creer que hayas cambiado tanto. ¿Qué es? Me cuesta trabajo escucharte hablar. Luca, hijo mío... Perdón, perdón. Sí. Entiende, Luca, que tú me has cambiado. Perdón, cuando te vi muerto, mi vida dejó de tener sentido. Me hubiera entregado mi vida a cambio de la tuya. No tienes que darme nada. Entonces recibe esto que ahora te doy. Es mi última ofrenda. ¿Te huele mal todo esto, Blas? Lo que apestas que no nos hayan ofrecido nada para vivir. Esta gente no sabe tratar a sus huéspedes. No, no, no. Estoy hablando en serio. Toda esta gente mirándonos. La invitación pacífica a entrar. A mí hay algo que no me gusta aquí. De la falda negra es el jefe, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo le va? Va a pensar que es una broma, pero... Estábamos convencidos de que iba a haber un enfrentamiento entre ustedes y nosotros. Pero parece que su amigo y mi amigo hicieron las pases. Me parece que lo mejor es seguir su ejemplo, ¿no le parece? Realmente no hace falta. No puede ser, pero nada mejor que un abrazo para convencerlos de que venimos en son de paz. Tranquilo, tranquilo, no te voy a hacer gano, ¿eh? Que no te confunda esta arma. Seguimos siendo amigos. Suelten sus armas. Señores, desde este momento este establecimiento tiene otra administración. A ver, por favor, llévenos a donde manejan todo este circo. No conocía este lugar. Solamente Monseñor y yo teníamos acceso. ¿Y qué vas a hacer con Monseñor? Lo liberaré después de que entremos al santuario. Bueno, pues entremos una vez y acabemos con esto. Luca, hijo, en unos instantes vas a conocer tu origen, tu verdadero origen. Eso te ayudará a entender un poco más todas las cosas que te han pasado. Sabrás toda la verdad. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!